Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a un nuevo simposio de investigación del Instituto de Literatura Hispanoamericana. Tenemos la alegría de compartir este encuentro con Nora Catelli y con Irene Chiquiarbauer. El encuentro de hoy lleva por título Desplazamientos necesarios, lecturas de literatura argentina, que es precisamente el título del último libro de Nora Catelli, que nos va a comentar un poquito cómo lo armó, de cómo surgió la idea. Irene Chiquiarbauer es la comentadora, las voy a presentar a ambas. Antes de eso quería pedirles que los comentarios o las preguntas que vayan surgiendo las anoten en el chat, incluso en el chat de YouTube, o en el chat de este Meet, así las vamos recuperando luego para abrir el diálogo. Nora Catelli. Les decía, acaba de presentar este nuevo libro en Eduner, es la editorial de la Universidad de Entre Ríos, con la cual también nos ayudó a coordinar este encuentro, queremos agradecérselo. Y este nuevo libro, que se llama Desplazamientos necesarios, lecturas de literatura argentina, reúne una serie de intervenciones de los últimos años. Nora, además, fue docente de la Universidad de Barcelona, docente de literatura comparada, de teoría literaria. En el 2001 ganó el premio Anagrama de ensayos con testimonios tangibles, pasión y extinción de la literatura, de la lectura en la narrativa moderna. Tiene también un ensayo dedicado al espacio autobiográfico. Ha sido traductora, tiene una extensa trayectoria en distintas facetas del mundo periodístico, de la traducción y del mundo editorial. Irene, por su parte, además de periodista, docente de la Universidad Nacional de San Martín, es autora de una exhaustiva biografía, Virginia Woolf, La Vida por Escrito, que publicó Taurus y que ya lleva tres ediciones, y que oficiará de comentadora, de coordinadora del diálogo que luego se suscite a partir de la intervención de Nora. Bueno, te escuchamos, Nora. Pido que cierren los micrófonos los demás. Hola, gracias, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, gracias a todos, gracias a Jimena y a Irene y al resto del instituto, y además es un placer ver tantas caras conocidas o nombres conocidos en este encuentro. Y, bueno, solamente voy a decir unas palabras acerca de cómo se gestó este libro, porque todos, bueno, todos mis libros, tampoco son tantos, pero digamos, todos los libros anteriores, míos, de algún modo, son unitarios, ¿no? Tanto el primero, que fue el espacio autobiográfico, incluso la antología de la traducción que hicimos con Marietta Gargatagli, que son escenas de la traducción, que es un libro del 98, también tenía una idea central, y después Testimonios Tangibles también, y en cambio este libro no surgió en absoluto de mí, sino que yo estaba en un congreso, de un, el último congreso que organizó Sandra Contreras en el 2019, en Rosario, Las Humanidades por Venir, y allí hablando con Martín Prieto, Martín me dijo, ¿por qué no reunís todo lo que has escrito sobre literatura argentina a lo largo de, desde que te fuiste, que es el momento en que yo empecé a escribir, hasta solamente hay un artículo, el artículo sobre Juana Viñossi, que por diversas razones, yo había dado una conferencia sobre Juana Viñossi, pero lo redacté, el artículo no había salido nunca publicado, es el único artículo de todos los que están en el libro que no había salido publicado. A mí me asombró muchísimo la idea, porque no se me había ocurrido nunca, mejor, hay muchos artículos que han salido, incluso por ejemplo en la edición que se hizo en Beatriz Viterbo, que reuní el espacio autobiográfico con otros artículos sobre, sobre diversos géneros de la intimidad, o como se quieran llamar, había algunos sobre, sobre narrativa argentina, o sobre textos argentinos que yo recogí después en este libro, pero nunca había pensado en un libro que fuera, en que yo me constituyera de algún modo, en una lectora de literatura argentina, porque nunca fui, primero, no me formé dentro del campo de la literatura argentina, ni en ningún campo, ni en el de la literatura latinoamericana, sino que fui por diversas razones, porque cuando llegué a Barcelona me dediqué sobre todo a trabajar, bueno, de traductora, de negra, de periodismo, de redactora de biografías, hice todos los subgéneros de enciclopedias, lo único que se ve que no me salía bien era narrativa pornográfica y no la hice, pero el resto lo hice todo. Y algunas veces lo hice con seudónimos, por ejemplo, reescribí una serie de fascículos de historia de la literatura española, que estaban de algún modo desfasados, me los dieron a mí, y ahí puse el nombre de una bisabuela mía que era catalana, que se llamaba Elena Carbonell, entonces me puse Elena Carbonell porque me parecía que iba a ser un poco más aceptable para los aborígenes, que alguien que fuera Elena Carbonell reescribiera eso, que si apareciera Nora Catelli hablando sobre Benito Pérez Galdós o sobre Emilia Pardo Bazán. Pero esos eran trabajos alimenticios. De todas maneras, como yo tenía ya una formación en la Universidad Argentina, todo lo alimenticio que tenía que ver con esas diversas aproximaciones, que es cierto que muy pocos de mi generación tuvieron al extraño, yo estuve casi 20 años fuera de la universidad, hasta que entré a la Universidad de Barcelona, tenía una especie de desplazamiento ya necesariamente dado por las circunstancias en que trabajé. Y ahí sí también empecé a traducir, y lo he seguido haciendo ahora el año que viene, no, el año que viene no, teóricamente a fin de este año, del 2021, va a salir en la Universidad Austral de Chile un ensayo que precede la tarea del traductor de Walter Benjamin, que va a salir por primera vez traducida por un colega alemán, que va a salir por primera vez bilingüe, y la edición, mi prólogo, y la edición y la traducción del artículo de Paul de Mann son mías. De modo que la idea de seguir traduciendo, sobre todo ensayo, salvo una novela que traduje de Gertrude Stein, la primera novela de Gertrude Stein, que a Listoclas no le dejó publicar hasta 1950, fueron todas las oficios que yo tenía. Entonces, cuando me encontré con todo lo que yo había escrito sobre literatura argentina, no supe qué hacer con ello, entonces yo se lo mandé todo a Martín Prieto, al que considero como una especie de navaja de Ockham, de mi propia escritura, porque yo no tenía la menor distancia, ni podía tener noción de si el libro podía salir equilibrado en todos sus aspectos, es decir, si había una escritura que sostuviera eso, muchas cosas habían salido como reseñas en la vanguardia de Barcelona o en el país, por ejemplo, de modo que tampoco estaba muy segura, muchas de otras cosas sí estaba mucho más segura, porque habían salido en Punto de Vista, en Revista de Occidente, en lugares así, pero de otros no. De modo que dejé en manos de Martín la selección y la idea de si eso valía la pena, en ese sentido lo consideré un, bueno, esto, el fiel de la balanza de lo que yo podía hacer. Y después mandé todo y después recibí el libro y no tengo mucha distancia con el libro, porque un libro de artículos a lo largo, el primer artículo creo que es de 1978, y el último es de, el de Juana Viñossi, es de 2017, yo di la conferencia en la Biblioteca Nacional de Madrid, me habían pedido en un ciclo que se estaba, y esto sí que me importa decirlo, era un ciclo que se estaba haciendo sobre poetas latinoamericanas, y por supuesto me pidieron que hablara o de alguna de las modernistas o de Alejandra Pizarni, que yo dije no, voy a hablar de Juana Viñossi, y por supuesto a los directores de la Biblioteca Nacional no les sonaba en absoluto, y fui, vi esa conferencia, tomé un solo libro, que es Las poetas visitan a Andrea del Sarto, y trabajé sobre ese libro. Por supuesto después cuando me vi, por diversas circunstancias, estaba un poco apagada yo misma, me di cuenta de que todo ese material, salvo ciertas ideas o propuestas que yo no había desarrollado en la conferencia, no servía para nada, y entonces me puse a escribir el artículo sobre Juana Viñossi. Desde un ángulo que era el ángulo de ese libro, específicamente, no de la trayectoria de Juana Viñossi dentro de la poesía argentina, porque eso me hubiera excedido, no es mi campo, digamos. De modo que son artículos hechos con una perspectiva enteramente argentina, pero al mismo tiempo con una perspectiva sistemática de la literatura argentina. Cuando muchas veces se me pregunta, y con esto termino, bueno, pero, ah, y con un agregado, que es el siguiente. Cuando yo hice la tesis, no estaba en la Universidad de Barcelona, la hice sobre la expresión americana de José Lezama Lima, una lectura, una close reading, diríamos, solo de la expresión americana, la tesis era anterior a la digitalización, y ahora, hace unos meses, me mandaron la tesis digitalizada, todavía no me he atrevido a abrirla, porque no la he vuelto a mirar, es de 1996, y tendría que revisar muchas cosas, pero al mismo tiempo me doy cuenta ahí de que no había ninguna razón para que yo hiciera una tesis sobre la expresión americana, salvo que había estado leyendo muchísimo a Lezama Lima, pero yo tampoco iba a entrar al área de literatura latinoamericana, ni iba a enseñar sistemáticamente literatura latinoamericana. De modo que, sin embargo, me sirvió muchas veces para pensar algunas cuestiones argentinas, teniendo esos focos que, sin darme cuenta, yo había armado sin tener un proyecto, digamos, con respecto a un campo central y los otros campos, ¿no? Y, bueno, eso era lo que quería explicar de este libro y del origen de este libro, que es este impulso, el impulso de Martín Prieto, la editorial Eduner, que es realmente magnífica, el modo de trabajar, el modo de enfocar el trabajo editorial desde todo punto de vista, desde el principio hasta el final, y realmente agradecerle sobre todo a Martín Prieto, que fue el impulsor y el que tenía en la cabeza el libro, digamos, ¿no? Tanto como aparato crítico en las partes en que puede tener la entidad de un aparato crítico y en las otras partes más débiles, más casuales, que son las reseñas y que también los tiene. Y que hace que haya cosas que quedan fuera, porque muchas de las reseñas venían por encargo, por libros que llegaban, o por libros que interesaban, en el caso de punto de vista, que les interesaban, les interesaban a los amigos de punto de vista por alguna razón, pero no porque yo estuviera trabajando sistemáticamente sobre la literatura argentina mientras iba saliendo. Bueno, eso es lo que yo quería un poco presentar del libro y dejarles a ustedes que me hagan las preguntas que quieran. Una cosa es la siguiente, que también quiero decir, porque es una cosa que surge mucho con respecto a la relación entre el comparatismo y una literatura nacional o la literatura latinoamericana, y es que... Yo tengo unas ideas muy vagas sobre lo que es el comparatismo, no hay ninguna que se sostenga, el comparatismo es un método, no es una aproximación, es simplemente un modo azaroso en que nos relacionamos con los textos y de que después las diversas instituciones organizan. Pero no suponen un campo crítico por sí mismos. El campo crítico siempre viene de otra parte y fundamentalmente viene de la tradición nacional. Pero la tradición nacional no es algo que venga primero, sino que, al contrario, yo diría que la forma salvaje de leer es siempre comparatista, es como hemos leído todo. Nadie, no hemos leído de chicos, y yo siempre insisto mucho en cómo se lee cuando uno es un chico, a nadie se pregunta por la nacionalidad del autor de Pinocho, cuando lee. Ni siquiera se pregunta si Pinocho tiene autor, digamos. Menos en los casos de las recopilaciones que no tienen autor. Pero quiero decir, no hay un toque nacional en aquello que se lee. Y esa base, ese sustrato, que muchas veces se deja para los especialistas de la literatura infantil, yo creo que tiene ya de por sí un magma que forma todo lo otro que viene después, que sí, ya tiene que ver con un cometido, una voluntad de organizar, que sí es una tarea crítica, política, institucional, lo veo ahí a Noé Gittrich, que podría decir cosas mucho más sabias que las que estoy diciendo yo al respecto. Pero bueno, quería terminar con esto porque es algo que siempre surge y que siempre me produce una cierta incomodidad porque realmente el comparatismo es eso, una cosa gaseosa en la que todos practicamos como la prensa sin saberlo. No sé si alguien quiere empezar a preguntar. Bueno, Irene es la que... Bueno, Jimena, ¿te parece que sigo entonces con mi comentario? Que luego del cual, sí, vayan, si quieren, anotando preguntas, los que ven en YouTube, en los chat, y los que están en el BIT, lo mismo, así después ya podemos abrir el diálogo. Yo quisiera comenzar por las últimas páginas de desplazamientos necesarios, lecturas de literatura argentina. Porque es el lugar en que Nora Catelli elige para presentarse a través de un breve texto autobiográfico en el que ella destaca el tránsito, o para utilizar las palabras claves de este libro, el desplazamiento necesario desde Argentina a España. Y allí da cuenta de algunas circunstancias que determinaron su propio camino crítico, algo de lo que ha hablado en este comienzo, ¿no? Y quise comenzar por ese gesto que a mi entender ilustra lo que se percibe al leer desplazamientos necesarios, y lo que hemos percibido al escuchar recién a Nora, ¿no? La actitud de una crítica literaria que está presente sin incurrir en excesos de protagonismo. En uno de los textos Nora Catelli propone un tipo de discurso crítico que a mi entender se ajustaría a su proyecto como investigadora. Ella dice El discurso crítico debe sostenerse, la motivación individual debe ser superada por la argumentación, incluso si aquella fue el odio, el resentimiento, o alguno de esos mezquinos y necesarios sentimientos. Lo que es inadmisible es que la confusión del compromiso se transmita al discurso y el lector tenga que convertirse en psicoanalista del crítico. Esta cita, que apunta al rigor crítico y argumentativo por sobre las pasiones personales, nos da indicio de que nos encontramos frente a una investigadora que desplaza el tipo de crítica narcisística, afecta al regodeo gozoso en las propias conclusiones, y cuyas argumentaciones quedarían en un segundo plano. Dicho esto, me permito seguir con el ordenamiento que Beatriz Sarlo, autora del prólogo, realiza en el mismo, ¿no? Allí Sarlo comienza por subrayar la centralidad de Borges en la crítica argentina y en este libro en particular, y antes de eso desliza una afirmación que Nora me gustaría que luego hables de esta afirmación. Sarlo dice que las regiones rioplatense y paulistas son espacios autosuficientes, dejo esto en suspenso, y voy al inevitable Borges, como se lo llama en el prólogo. Nora le dedica varios textos, en algunos se ocupa de la diferencia entre lo que implica pensar con Borges y en Borges, en otros analiza sus ejercicios de coescritura, se detiene en el Borges, que aparece sobre Borges, de Bío y Cazares, pero también hay un recorrido por la recepción de Borges desde los años 20 del siglo pasado. Y es justamente en la perspectiva comparatística donde se muestra que Catelli no solo busca lo que Sarlo califica como exactitud, que por supuesto la hay, sino también donde se demuestra la originalidad de este libro. Y esto es así cuando Nora, por ejemplo, muestra los impulsos, deudas y fuentes, dice, en el sentido más estricto de este término, que en el escritor argentino y la tradición, Borges no quiso mencionar, y se detiene, por ejemplo, a los latinoamericanos, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. Luego hay un gran hallazgo de Nora Catelli, que es encontrar que el Orlando de Virginia Woolf es fuente de la ley de Borges. Voy a volver sobre el tema, ¿no? Pero allí, por ejemplo, para Sarlo, se trata de un señalamiento, y la cito, que dice que es desafiante, porque desde los años 60 del siglo XX, el rastreo de fuentes se corrió a un horizonte académico más oscuro, y menos apreciado por las nuevas tendencias teóricas. Bueno, claro que la cuestión, si la pensamos desde el comparatismo, tiene otro matiz, ¿no? Porque el tema desde las fuentes, desde las perspectivas actuales, además del comparatismo, es decir, atentos a la evolución de una disciplina que nació con el iluminismo, se niega a morir, ¿no? Que resurge todo el tiempo en sus cenizas, como han señalado comparatistas como Susan Basnett, y aquí en Latinoamérica Tania Carvaliare, la docu-junio, e incluso también la misma Gayatri Spivak en su libro La muerte de una disciplina. Entonces, lo que quiero decir es que Nora aplica un comparatismo de nuevo junio, el que entiende, como explicó Susan Basnett, que los estudios poscoloniales y otras perspectivas de análisis son ni más ni menos que comparatismo con otro nombre. Un comparatismo en la actual que recurre a la teoría literaria, obviamente, al psicoanálisis, al arte, a distintas aproximaciones teóricas, siempre practicando el tipo de lectura que Nora llama modo corriente de leer. Dice Nora, La literatura comparada es el modo corriente de leer porque nadie lee de manera exclusiva su literatura nacional. Quiero destacar que este tipo de acercamiento a la literatura es posible para comparatistas como ella, que tiene un acopio de lecturas considerable. Abrumador casi, tal vez para un joven lector que se acerca al libro, ¿verdad? Porque, bueno, lo voy a decir de una vez. Aplicar un texto literario, una teoría crítica, resulta eficaz, pero en ocasiones no es más que el ejercicio de un procedimiento técnico o algún ejercicio mágico, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos sistemas de lectura que no se puede hacer, que no es sencillo de hacer solo con aplicar una teoría a un texto, ¿no? Y esto me trae a algo que habría que preguntarse como como hace Nora, ¿no? En el libro, si la teoría, dice, cuando se transforma en pura especialización, no se convierte en una rama de las literaturas nacionales. Bueno, como contrapropuesta, el libro de Catelli sobre literatura argentina demuestra erudición, se da en el marco de un sistema en el que confluyen otras literaturas y cuenta con la teoría como herramienta. Es decir, recoge exigencias prioritarias de los comparatistas actuales. Pienso que incluso dentro del marco de la literatura argentina, Nora piensa como comparatista muchas veces, porque esto sucede, por ejemplo, en la beta autobiográfica de Nora Lange, Alejandra Pizarnik, en el que están presentes Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, también, y en donde además de citar el libro Rachel Van Hagen, Vida de una mujer judía de Hannah Arendt, Nora se pregunta, refiriéndose a las autobiografas argentinas, digo, la cito, ¿cómo dirimen estas autoras en el estricto marco de la experiencia subjetiva su relación con la lengua o con las lenguas? Recordemos que para el comparatismo es fundamental el conocimiento de lengua y en esta cuestión repara Nora cuando opone lo que sucede en los casos de Ocampo y Oliver con sus institutrices inglesas o francesas y sus dificultades para escribir en castellano a la experiencia de Pizarnik, hija de inmigrantes que hablaba nidish, para quien, como dice Nora, la lengua escolar se confunde con la lengua culta hasta el fin de su adolescencia. Nora, a quien desde 1991 todos los que hemos trabajado autobiografías debemos el espacio autobiográfico que publicó por Lumen, si no recuerdo mal, Nora busca en la autobiografía de estas escritoras y la voy a citar, cambios históricos perceptibles en los registros de la subjetividad en su vinculación con las experiencias colectivas. Pero además podría decirse que a través de las autobiografías de Lange, de Ocampo, de Oliver y Pizarnik, Catelli construye aspectos de sus biografías intelectuales. No son pocas las ocasiones en este libro en las que Nora da cuenta de aspectos de su propia biografía intelectual. Por ejemplo, en A propósito de una fuente de Borges, Comparatismo, Teoría, Tradiciones Nacionales, si bien hace una arqueología del comparatismo y se remonta a René Velec y a su anunciada crisis de la literatura comparada, Nora también recuerda sus años de estudiante y dice, la cito, nosotros leíamos comparatistas aunque no los llamáramos así. En la actualidad, como ella advierte, los comparatistas utilizan la teoría como herramienta del pensamiento y a la comparación como área de aplicación. Ya lo dijo ella y aquí lo estoy repitiendo, ¿no? y Nora concluye, ¿qué es el comparatismo actual resurgido tras los años de predominio de la teoría sino el modo corriente de leer, tanto en la crítica como en esferas menos regladas? Y es justamente ese tipo de lectura, ese modo corriente de leer, lo que la conduce al descubrimiento del Orlando de Virginia Woolf como fuente de la Lef de Borges en un texto que es magnífico y que los invito como muchos otros a leerlos pero este especialmente me toca a mí, ¿no? Bueno, podría considerarse que en el texto Desplazamientos Necesarios, los ensayos de Juan José Saer, Nora retoma la escritura ensayística en el marco de la biografía intelectual atenta a la cronología y a las secuencias reveladoras que la llevan a pensar en las estrategias de consagración nacional presente en los ensayos de este escritor. Quisiera detenerme también en María Rosalida Posición Americana Filología y Comparatismo porque allí Nora también retoma una biografía intelectual, ya vamos viendo como varias, ¿no? Como esto aparece todo el tiempo y ahí reflexiona inspirada en Eduard Saeed con respecto a Aguerba sobre las nociones centro y periferia y sobre la vinculación entre experiencia individual e histórica. Lo que a Nora le interesa, dice, es recorrer las estrategias de presentación de Lira para tratar de describir la impronta americana en la tradición filológica. Y este texto es sobre Comparatismo y sobre filología pero además interviene en la biografía, la autobiografía y la crítica literaria para retomar la filiación de María Rosalida en tanto argentina, judía, mujer, que se diferencia de amado Alonso y dice Catelli, la cito, de manera original, increíblemente arrogante y hasta profética, reorganiza la tradición literaria occidental en torno a Borges. Evidentemente aquí Nora está haciendo o rindiendo un homenaje a María Rosalida y me permito una digresión que tiene su fundamento ya que me llamó la atención que este texto despierte la beta autobiográfica de Beatriz Arlo en el prólogo cuando se permite sumarse al homenaje incluyendo también a Ana María Barrenechea. Al hablar de ellas Arlo comenta que en sus años de estudiante sentía que y la voy a citar un muro de libros en las lenguas clásicas se interponía entre las jóvenes como Anishak y para quienes dice las vanguardias del Instituto de Itela eran más accesibles que los clásicos. Podría decirse que al incursionar en autobiografía en biografías intelectuales y al hablar de su propia experiencia crítica Nora Catelli permitió a Beatriz Arlo catalizar sus propios recuerdos y comunicarnos los dos. Entonces el caso es que hay otro texto sobre literatura comparada que también recurre a la biografía intelectual y es literatura comparada y tradición argentina a propósito de María Teresa Gramulio. Aquí Nora comienza con las cartas entre Eric Auerbach y Walter Benjamin para diferenciar entre lo que Auerbach denominó carácter histórico nacional y nacionalismo de la sangre y de la tierra y después se ocupa de recorrer cuestiones comparatistas y de ubicar a María Teresa Gramulio en el problemático campo de estos estudios en la Argentina. Otra vez tengo la sensación de que se nos presenta una biografía intelectual que aborda al mismo tiempo la evolución crítica de un autor, el campo literario en el que se desenvuelve y sus relaciones con la crítica análisis que no puede obviar la perspectiva comparatista. Antes de terminar con mis comentarios quisiera dedicar unas breves palabras a las dos últimas secciones del libro Literatura y Psicoanálisis es una allí Nora agrupa el texto Mazote en Barcelona e Indecimible Literatura y Psicoanálisis en una orilla atlántica. En el primero se trata del impacto de Mazota en la cultura argentina y lo que se cede en 1969 a su llegada a Barcelona. Aquí Nora que llegó poco después a España dice y la cito otra vez que puede conjeturarse que hay tres generaciones que sufren el destierro y lo sufren de muy distintas maneras. Este tema también atraviesa el libro el tema del destierro el tema de las diásporas. No quiero aquí dejar de mencionar que está tematizado singularmente en distintas variantes en otros ensayos por ejemplo lo que le dedica a Pizarmic a Lida a Mazota cuando habla de de Benjamin o de sí misma. En cuanto a indecernible literatura y psicoanálisis en una orilla atlántica no solo se plantean aquí en un punto de los comillas conflictos atlánticos palabras estas con las que podría titularse si ya no ha sido titulado de esta manera un encuentro jornada simposio congreso de literatura comparada también se reflexiona sobre la cito algunos rasgos de las relaciones entre el discurso de la crítica que es el de la literatura y el psicoanalítico en la Argentina y también parte en España la perspectiva histórica y el análisis crítico resultan de lectura obligada en esta temática en la que Nora navega a las dos orillas la argentina y la española con la perspectiva que le brinda su propio deben ir biográficos críticos y finalmente está la sección reseñas que si bien son breves como bien dice Sarlo en el prólogo en ellas se demuestra la capacidad crítica de Cateri y esto sucede cuando aborda para los que todavía no han leído el libro les cuento las obras de Manuel Puy Enrique Molina Luis Guzmán César Aiga Pio y Casaris Enrique Pesoni Juan José Saer Edgardo Dobri y Adolfo Pietro Centro y Periferia Lugar y Desplazamiento El Desplazamiento en la Diáspora La Vuelta de la Periferia al Centro ¿No es lo que Cattil hizo como crítica acorde a su biografía intelectual y lo que plantea todo el tiempo en este libro? Pregunta ¿Se trata de un desplazamiento necesario? Como dijo Nora este libro reúne ensayos fechados entre 1982 y 2019 hay una visión del campo literario y crítico argentino hay una historia de ese campo hay una implicancia autobiográfica por todos estos datos que nos va dando a través del libro de su propia biografía intelectual y de la biografía intelectual de muchos de los que participaron ahí y que incluso como decía hace un un minuto despierta la beta autobiográfica de Sarlo en el prólogo entonces una de mis primeras preguntas era como por qué reunió estos textos en un libro ya lo dijo Nora ahora en el principio y quisiera que mientras ustedes van preparando sus preguntas decirle a Nora que bueno que este libro lo que despierta en el lector como a mí o al menos me ha despertado como ganas de seguir leyendo es acerca de justamente esa historia de este campo intelectual en los años en los que y visto desde Barcelona y visto de la manera que lo ve Nora la historia de este campo intelectual de este campo crítico a través de estos más de 30 años que reúne el libro gracias Irene te conté te tengo que contestar ahora no es cierto es lo que procede si entiendo bien tu pregunta tu pregunta es cuál es la trayecto cuál es la perspectiva unitaria que tienen estos 30 años de producción en situaciones tan disímiles pero tampoco compartidas por muchos quiero decir no era una situación específica mía yo no era Gombrowicz en Barcelona como Gombrowicz estuvo en Buenos Aires no te puedo contestar directamente pero te voy a contestar a través de tres cosas que vos observaste primero es una palabra que yo descartaría con respecto a mí misma y en general salvo en algún caso descartaría con respecto a nuestra tradición que es la cuestión de la erudición yo puedo tener muchísima información y haber leído mucho pero no tengo los dispositivos para practicar la crítica erudita la crítica erudita es una crítica que sí trabaja necesariamente con algún instrumento de la filología en el campo que sea desde la ectótica a la etimología hasta las fuentes clásicas o la que sea yo creo que la idea de erudición como proliferación de lecturas yo no me caracterizaría así sí he leído mucho bueno tengo 75 años a esta altura no es ningún mérito haber leído mucho y además yo pertenezco a una generación que leía mucho qué sé yo en la adolescencia no esperábamos llegar a la facultad para que nos dieran como lectura obligatoria a crimen y castigo lo traíamos leído a crimen y castigo y un montón de cosas más de ese tipo y aparte cosas que después no volvíamos a trabajar nunca más yo nunca di literatura rusa pero ya tenía leído a Dostoyevsky porque flotaba por ahí pero eso no significa erudición tampoco significa especialismo yo tengo con respecto a mi posición con respecto a la erudición es de respeto en cambio la especialidad específica la especialidad constreñida me produce un cierto una cierta inquietud diría yo porque la considero hasta cierto punto nihilista o sea el especialismo es una forma de nihilismo es una forma de negarse a ser asaltado desde afuera por algo que no tenga que ver con ese estricto encierro en algo que se domina y en ese sentido y eso lo vemos no solo en las humanidades sino en este momento en muchísimos otros campos dentro del campo de las ciencias humanas término que ya casi no se usa pero para entendernos y otros campos similares en las ciencias políticas sucede lo mismo de modo que por un lado no especialidad por el otro lado no erudición y eso a mí me asalta justamente en algo que vos que vos nombraste que fue María Rosalida porque el interés por María Rosalida empezó cuando yo estábamos trabajando Marieta Gargatale y yo este libro el libro sobre la representación de las escenas de traducción en la tradición americana y española cuando nos encontramos con un texto de María Rosalida en el que María Rosalida se preguntaba anterior a las polémicas de Curtius y de Heiget se preguntaba cuál era la relación de los judíos españoles con la lengua con la lengua con el castellano y entonces ella desdeñaba la idea de que los judíos españoles trasterrados en este caso a Amsterdam hubieran odiado la lengua sino que siguieron siendo fieles a esa lengua y de hecho hay muy poco estudiado pero muy fascinante una especie de barroco tardío que muchas veces se pone en relación con Hernández Camargo y con el barroco tardío de colombiano que es por parte de exiliados del siglo mediados del siglo XVI que siguieron practicando el castellano y una especie de barroco ya fuera de lugar en Amsterdam hasta un siglo después y ahí encontramos mencionado en una nota no entre guiones por María Rosalida en la tradición clásica en España que fue que es un texto de comparatismo a pesar del nombre ahí encontramos mencionados cuatro o cinco nombres que eran nombres entre ellos Isabel Rebeca Correa que tradujo el pastor Fido de Guarini se atrevió con el pastor Fido de Guarini que es una de las traducciones que salva a Cervantes de la quema de los libros en el donoso escrutinio del Quijote y ahí encontramos que Isabel Rebeca Correa había traducido a Guarini cien años después la traducción que salvaba que salvaba Cervantes y que lo hacía en Amsterdam en un castellano que era un castellano barroco extraterrado y lo que decía Lida nos puso en la pista de empezar a seguir a Lida como apologeta y como polémica como polemista ¿por qué? porque yo no puedo seguir a Lida de otra manera no tengo por eso hablo de la erudición no tengo el dispositivo de la erudición que hace que yo pueda leer ninguno de los textos de Lida desde el punto de vista de un debate filológico sé que Lida sigue siendo un punto fundamental dentro del estudio de la filología Tukur pero yo soy incapaz de acceder desde ese punto de vista de modo que siempre quizá en ese sentido practiqué este desplazamiento ¿no? el leerla como se puede leerla hoy para aquellos que no tenemos los instrumentos de la filología para poder discutirle algún punto en algún en algún capítulo o en Juan de Mena o en cuando analiza la figura de Dido en la tradición castellana que es un texto muy interesante para seguirlo de otra manera como una especie de preanuncio de ciertas aproximaciones a figuras femeninas dentro de la filología que nunca habían sido tratadas así pero sin sin vindicar una erudición que no se puede y que en mi caso solo es acumulación de lecturas fascinadas por supuesto y además con ejercicio memorioso que tenemos todos pero que no se puede definir como erudición y con respecto a la cuestión de la fuente por supuesto la fuente en el caso del Orlando fue irónica y usé el término fuente precisamente porque ahí detecté como un punctum diríamos ahora como el círculo filológico de Spitzer que reivindica Starovinsky que es uno de mis autores que sigo siempre siempre leo a Starovinsky encontrar un punto en que hay una huella textual una variante que es una presencia y en el hipalaje de Borges aparece la presencia de la hipalaje practicada en el Orlando que además en el final tiene una especie de rapto Orlando ya mujer tiene una especie de rapto tiene un trance y ve girar el mundo a la manera del Aleph del primer Aleph no del segundo que es la columna porque siempre nos olvidamos del segundo Aleph de modo que por eso te tengo que contestar así por fragmentos no erudición no continuidad sí acumulación y después eso lo que yo decía hay un momento en que las lecturas se vuelven casi reminiscencias más que lecturas y se vuelve casi sobre lo mismo sí te podría decir que leyendo el libro cuando me lo mandó Eduner y cuando vi las pruebas que me mandaba Martín Prieto Siker me reconocía a mí misma muchas veces a veces de manera iterativa casi diría como diría Borges con insistencia algo senil volviendo sobre los mismos sobre los mismos gestos críticos practicados muchas veces pero sin sin ningún afán de erudición en ese sentido no podría decir que soy en ningún aspecto erudita lo que sí es cierto es que al enseñar literatura comparada en la Universidad de Barcelona nosotros tenemos un grado de estudios literarios que tiene una parte de teoría que son cuatro materias de teoría y yo siempre di dos de esas enseñé todos los años que estuve casi siempre desde el formalismo al estructuralismo y después del estructuralismo hasta los estudios culturales un año una cosa un año otro de modo que tenía que actualizar constantemente esa zona de debate siempre pero eso porque me sale así relacionándole relacionándola con algunas lecturas que eran recurrentes primero porque algunas veces estaban en los propios autores que tenía que enseñar desde Derrida a Barth bueno por supuesto pero también a otros autores menores a Paul de Mann a muchos autores anglosajones a Kermod a Raymond Williams por supuesto y entonces las fuentes literarias mejor dicho el dispositivo literario era el punto de partida siempre para la teoría para mí supongo que eso por eso siempre he rechazado sobre todo dirigiendo tesis la idea de que tiene que haber una parte teórica y después el estudio de caso es una forma de trabajo que nunca he aceptado a veces con cierta desesperación por parte de los estudiantes pero después al final terminan terminaban aceptándolo ahora ya no me queda una tesis colgada por ahí pero ya no dirijo más no sé si esto contesta tu pregunta pero quería entiendo entiendo tu definición de erudición y por qué lo decís pero bueno el conocimiento digamos profundo en las humanidades el estudio de textos el estudio de fuentes y la y bueno y además la teoría podría entenderse permitímelo aunque vos no te definas desde el lugar del que está leyendo el libro que es un lugar muy cercano a la erudición a la que me referí ahora lo que y bueno y habla de vos de tu manera de ser que hayas rechazado de eso esa definición pero bueno ahora quisiera pasar a las preguntas no sé Jimena si primero habilitamos aquí a los que están en el MIT sí 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 a ver si si alguien se anima a hacer algún algún comentario Miguel Dalmaroni lo acabas de apuntar querés sí y luego veo que aquí levantó la mano Graciela Batpore entonces no sé si Miguel está por allí yo voy a tener que salir en un ratito quería hacer un no sé si está Miguel dale Graciela sí estoy acá pero no igual es es muy 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 pequeño un comentario general bueno en primer lugar quería decir que la verdad que fue muy placente era la presentación este me pareció muy sugerente también la lectura de Irene y muy importante para poder ver por dónde va este el libro ya que todavía no bueno no lo he visto yo y me imagino la mayoría tampoco y escuchando un poco tanto la presentación de Irene como la respuesta y el comentario inicial también de Nora me surgía a propósito de varias cosas también cómo leía Irene la cuestión del prólogo el prólogo de Sarlo cómo iban apareciendo esos nombres María Teresa Beatriz Sarlo la propia Nora podríamos sumar pensaba también en Susana Zanetti en toda una generación o digamos así de críticas de gran peso para la literatura argentina de pronto también ya que hablamos de asociaciones que también esas son las comparadas pensaba que ahora que están leyendo y están teniendo una mayor visibilidad las escritoras de ficción y demás de pronto escuchando la presentación yo pensaba qué bueno y qué lindo que también aparezcan estas asociaciones y estos entretejidos de las grandes críticas también más contemporáneas de la literatura argentina así que bueno simplemente comparto en esta escucha este pensamiento y se me ocurría también escuchando sí un poco la presentación de Irene a propósito de la insistencia entre digamos tanto a propósito del prólogo de Sarlo como del propio libro de Nora de cómo aparecían cerradamente esas referencias autobiográficas cruzando la crítica algo que me interesa bastante lo personal me parece interesante me parece interesante también cómo se cruza eso con ciertas cosas que decías Nora incluso tu insistencia en la nueva audición coincido con Irene que es difícil ¿no? es difícil leerte y no pensar no pensar que hay ahí una gran erudición podemos tomar el término de una manera más laxa ¿no? por ahí que como vos lo definís y en ese sentido pero no importan las categorías en realidad ¿no? bueno voy al punto final y callo no pensaba un poquitito me imaginaba te imaginaba vos con el libro en la mano ¿no? como dice Molo y ya que estamos para citar a otra crítica contemporánea con el libro en la mano haciéndose ¿no? por sugerencia de Martín y yo pensaba ¿cómo te sentiste vos? un poco lo dijiste ahora sobre el final pero digamos ¿cómo te viste o cómo te ves vos ¿no? recorriendo todo un periodo de tu vida como crítica pero pensaba en este punto ¿no? si crees que varió de algún modo a pesar de que hay cosas que volvieron decías recién o que son y son repetitivas en cuanto a ¿a qué va uno a mirar? pero también si vos crees que hay algo que varió también en términos de me atrevería a decir incluso de la escritura del ensayo que es algo que ya sabemos que a vos también te interesó y probaste en otros libros ¿no? en libros sobre la lectura por ejemplo que me parece a mí que está bastante presente ahí pero yo pensaba ¿cómo te leíste vos en ese sentido? como si fueras tu propia lectora leyendo cosas y trabajos que escribiste en distintas épocas y que bueno ¿no? nada que ahora digamos alineándolos pensándolos clasificándolos ya que hablamos un poco de cuestiones autobiográficas digamos tan caras a tu propio tu propia trayectoria ¿no? me interesaba por ahí profundizar un poquitito ¿se entiende la pregunta? es bastante abierta pero ¿se entiende? quiero un poco el botón que quiero tocar es abierta pero digamos esos cruces entre la crítica el autobiográfico el mirarse ¿no? a lo largo del tiempo para armar un libro que tiene esta característica particular ¿no? el encar la sugerencia de alguien y al mismo tiempo el reunir ¿no? un material de la que digamos tuyo en este caso o digamos sobre una producción que es la la literatura argentina y sus eledaños ¿no? te contesto Graciela gracias por la pregunta es difícil contestar cómo se siente uno cuando se lee porque nosotros yo por lo menos no soy una creadora entendido como estrictamente ¿no? soy una crítica y entonces es una escritura siempre ancillada hasta cierto punto siempre depende del diálogo con otros están o pueden con otros y con otras y nunca sabés cómo van a volver por un lado me siento un poco testamentaria lo confieso pero también claro pero además de eso considero que es un ejercicio casi imposible volver a leerse más que para descubrir si hay erratas si debería sacar un adjetivo no saqué ninguno y hay algunos adjetivos que yo no volvería a usar nunca y hay algunas frases que hubiera preferido no decir pero pero en general no tengo distancia como para ver si en eso hay un un proyecto quiero decir en los otros libros lo que vos decís en los otros ensayos sí había un proyecto yo tenía más que un proyecto una fantasía mientras que aquí la fantasía vino de afuera completamente y yo le doy un papel muy importante a la fantasía en el sentido de tengo la idea de para mí es el único momento placentero de toda la escritura que se produce siempre complicada para mí el terminar es muy complicado como para casi todos nosotros pero el momento placentero es el momento de la fantasía voy a escribir sobre aquí está fragmentado en tantas pequeñas cosas algunas acertadas algunas caprichosas si vos querés otras no y muchas son ecos de cosas que no tenían que ver con la literatura argentina en el caso del escritor argentino y la tradición por ejemplo es un artículo que yo mandé a punto de vista y es un artículo que viene precisamente de haber leído haber tenido que leer muy atentamente leyendo la expresión americana los modos de saqueo y de plagio de Lesama Lima de Enrique Gureña de Alfonso Reyes y de todos los autores que Lesama saquea más Spengler más otros y no cita y es un la expresión americana es del 57 el escritor argentino en la tradición es de unos pocos años antes y además son artículos muy distintos pero los modos de apropiación de visión de la Nahuac sobre todo en el caso de Lesama Lima y de Pedro Enrique Gureña en Serín ensayó en busca de nuestra expresión que está por todos lados inciden no solo en el saqueo sino en algunas ideas si se quiere redentoristas acerca de la posición tanto de la literatura argentina como de la literatura latinoamericana con respecto a Europa es una Europa que estaba saliendo del mayor desastre de la historia de la humanidad de la época moderna y justamente en ese momento de muy diversas maneras de manera si vos querés en Borges casi imperceptible en Lesama mucho más claramente hay un impulso que viene de Reyes y que viene de de Enrique Gureña de Enrique Gureña que había sido testigo de la primera guerra mundial porque tres ensayos en busca de nuestras expresiones del 28 pero esa idea de salvar a Europa de sí misma trayendo la América es una idea que todavía funciona después de la segunda guerra mundial y es como una especie de reescritura de aquella primer intento de salvación de Enrique Gureña y de Alfonso Pleyer que además iban y venían de Europa en ese momento mientras que Lesama nunca se movió de Cuba salvo para ir a México y entonces sin embargo esa voluntad de apropiarse del centro que a mí me interesa muchísimo porque desestabiliza esta esta tensión entre centro y periferia estaba ahí y yo creo que en ese sentido sí hay ahí sí me reconozco como trabajando algo pero que viene de otra parte viene de Lesama Lima no viene de la literatura argentina sino que en ese momento yo los pongo en conexión simplemente porque había terminado la tesis y estaba ahí depositada yo estaba agotada pero evidentemente me quedaron cosas en la cabeza y una de las cosas que me quedó en la cabeza es cómo trabajaba Lesama y cómo trabajaba Lesama de repente me aparece en el escritor argentino de la tradición y un punto y esto sí quiero señalarlo porque muchas veces no se toma en cuenta es que el punto ciego del escritor argentino en la tradición no son tanto Enrique Mirania como Alfonso Reyes sino el Corán porque Borges conocía el Corán el Corán en un libro totalmente accesible en Buenos Aires y sin embargo él usa a Gibbon no se preocupa en el absoluto de un Corán que seguro que tenía por ahí como para comprobar si había o no camellos y camellas en el Corán siempre hay un punto ciego en toda pasión universalista y para mí el punto ciego está en los camellos no porque sea una enloquecida del Corán pero bueno sí porque era un texto de muy fácil acceso porque había usado muchas referencias que tenían que ver con ese mundo en otros textos y sin embargo ahí no lo necesita y uno tiene que preguntarse qué es lo que queda qué es lo que se relega qué es lo que queda afuera supongo que en ese sentido sí yo ahí sí me reconozco en esa especie de tratar de encontrar el punto que hace que haya una una especie de gesto crítico tuyo que te justifique quizá lo autobiográfico sea la necesidad de justificarse lo creativo también que vos decís que no lo creativo también ¿no? bueno para charlar pero bueno un placer muchas gracias 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 Graciela y vos sabés que hablando de esos puntos ciegos o de esa apropiación de la de la tradición y el hacerse cargo tomar la aposta ¿no? que serían estos escritores como vos decís Nora de Borges yo eso lo vi en Victoria Ocampo también y también tomando la ureña con esa famosa frase de Ocampo que soy una mujer en busca de expresión bueno y después todos esos derivados que se daban justamente en esta gente como decís que vivió que hay un cambio en lo que ellos vivieron antes de la primera guerra el periodo entre guerras y cuando ven que en Europa este lo que está sucediendo en España con el franquismo entonces ellos sienten que son el relevo ¿no? eso que yo leí en tu texto también me hizo acordar a lo que trabajé en el caso de Victoria Ocampo y bueno no sé si hay alguien hay veo tenés el traje en eso que aparece y le quería contestar a Miguel Dalmaroni porque me pregunta ¿por qué dije si Paul de Man es menor? no 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 me atrevería a decir jamás eso me parece que me entendí no, no, no dije que tomaba otros autores que dentro de la tradición crítica de la teoría como se daba incluso en la Universidad de Barcelona era mayoritariamente mayoritariamente francesa y yo tendía a incluir autores norteamericanos no solo de la de construcción y no solo Paul de Man al que yo he seguido muchísimo y lo considero no solo un crítico sino además un historiador del romanticismo y de la literatura del siglo XIX a pesar de que él no se definiría nunca como un historiador extraordinario sino otros autores además de Raymond Williams que no tienen que ver estrictamente con lo que podríamos llamar teoría pero que sí instalan algo que es un pensamiento crítico literario tanto en la escuela de Nueva York desde Edmund Wilson y todos los que estaban fuera de la universidad y esto quiero decirlo también como Frank Kermode otros autores que son autores de la minucia de leer un poema y comentarlo ¿no? este tipo de aferrarse al texto que también lo hizo la nueva crítica norteamericana la New Criticism pero de un modo quizá más demasiado estricto en cuanto a su negativa a toda aproximación histórica a los textos que lo consideraban una falacia ¿no? y entonces tratar de incluir también esa tradición anglosajona pero no la tradición anglosajona actual que ya está digamos imbricada con la teoría con la teoría de lo que podríamos llamar la teoría continental sino la anterior ¿no? que tiene que ver con una forma de pensar los textos en el cual los textos ocupan el lugar de la pregunta la pregunta siempre viene de los textos no de la teoría la teoría es una consecuencia de lo que el texto te pregunta no sé si esto te contesta al Maroni que estaba no, en realidad me resultó curioso bueno, primero agradecerte agradecerle a Martín Prieto a la editorial de la Universidad de Entre Ríos el libro es no es muy corriente que a uno le impresione la belleza del objeto libro en un libro de crítica literaria y no es solo por la por los este por las obras de Juan Pablo que están ahí ¿no? el libro es muy lindo objeto bueno no, me resultó curioso que hablando de teóricos te saliese incluirlo a Demán y otros autores menores en una serie pero era nada más que marcar por si valía la pena decir algo sobre eso o llamar la atención sobre eso y después me quedé pensando si alguien como algo dijiste recién si alguien como Demán para vos investiría o estaría cerca de la figura del erudito y digamos así como una especie de juego si tuvieramos que hacer una lista de eruditos latinoamericanos y argentinos ¿tenemos? ¿no tenemos? digamos ¿hay algún modelo Auerbach Leo Spitzer el erudito digamos que formó parte de nuestras bibliotecas ¿cuál sería la figura? digo y en América Latina ¿vos pensás en alguien? es muy difícil lo que vos me preguntás porque pero a ver pensándolo pensándolo seriamente diría que el único campo donde ahora podría haber un trabajo erudito en el sentido en el sentido en que se incluya un trabajo filológico es decir lo que hizo Lida lo que hizo Raimundo Lida que era mucho más gris que su hermana pero de todas maneras tiene algunos artículos por ejemplo tiene un artículo sobre letras de Quevedo que es extraordinario y siempre yo nunca no digo Lida es extraordinario sino tiene esta cosa extraordinaria no leí a todo Raimundo Lida bien yo diría que en el campo de los estudios postcoloniales sí que puede haber en este momento una forma de erudición que va a tener que instalarse porque se encuentra con un cuerpo al que yo nunca voy a tener acceso que es el cuerpo de la nueva relación con las lenguas americanas por ejemplo y eso tendrá que incluir un dispositivo de erudición que no va a ser el de mi generación en absoluto porque yo ya llego tarde a eso y porque no tengo ninguna relación con eso pero supongo yo que ahí sí surgirá surgirá digo bien algún tipo de erudición para la que de algún modo hay que prepararse ¿no? me parece a mí porque es yo lo encuentro por ejemplo yo estaba me había comprometido a hacer un trabajo sobre que no lo hice al final los últimos tres años sobre las lecturas de Fanon desde 1960 hasta ahora dentro de América Latina ¿no? las lecturas revolucionarias las otras lecturas la lectura sartriana lo que vino después piel negras máscaras blancas los desplazamientos de esos textos después lo abandoné pero en ese momento yo me di cuenta de que mi lectura iba a ser una lectura completamente ceñida ahí sí con un impedimento a las lenguas que yo conocía ¿eh? y ahora en este momento yo creo que en el campo en los últimos veinte años por lo menos en el campo de los estudios poscoloniales independientemente de los debates que haya con respecto a eso se abre una si vos querés una exigencia con respecto a unas lenguas que no se que no se sabe cómo tratar cuando nosotros le decimos el libro con Marietta Gargatagli sobre escenas de la traducción nosotros incluimos pero incluimos salvajemente sin ningún aparato erudito porque solamente disponíamos a través de fotocopias de los textos incluimos los manifiestos de Zapata en lengua no sé si Zapoteca o cuál otra lengua era incluimos un manual de la lengua Pampa donde estaban los diálogos en lengua Pampa y en castellano para las señoras que tenían que tratar con las sirvientas un libro de 1929 incluimos cosas así pero frente a esas lenguas nuestra relación era mirarlas como si fueran íconos porque no teníamos eran icónicas las lenguas incluidas en el texto porque no tenían ninguna función ni semántica ni sintáctica ni de ningún tipo que fuera inteligible desde el punto de vista textual las incrustábamos en el texto el desafío va a venir por ahí no sé si esto justamente justamente eso en hora que estás hablando aquí está entre las participantes Cristina Elgue que es la vicepresidenta de la asociación de literatura comparada actual que fue también presidenta y sociedad fundadora y justamente en una de las últimas reuniones de comparadas hablaba de esta situación que se está dando con incluso muchas tesis en la actualidad de literatura entonces Cristina si querés comentar algo te habilitas el micrófono habilitate el micrófono mientras Cristina se habilita el micrófono les digo que en vivo en YouTube hay en este momento como 50 personas más una 30 que están acá y más los que quieren escucharlos después Nora que me están diciendo por ejemplo antes de que Cristina le quiero quiero nombrar a los que están en YouTube en este momento que son bueno son muchos Fabián Iriarte que es comparatista la escritora Claudia Boas María Cabane María Sorraquín María de los Ángeles Maggiotto Martín Prieto que capa Nora dice Cecilia Sperlin bueno también está Nora Varo y también está Loreley Echaber y Sara Bozoer que te saluda Ariel Raducci Nora Domínguez Rubio y siguen todos aplaudiendo y felicitando así que después vas a ver vas a poderlo poder verlo por YouTube ¿no? entonces no sé Cristina si quieres hacer un comentario bueno antes que nada ¿se me oye bien? sí antes que nada muchísimas felicitaciones a la escritora y también a Irene y lo que me resulta apasionante de tu propuesta es que pensar el comparatismo como la forma de leer Irene acaba de decir que doy comparatismo sí doy con la materia métodos y técnicas del comparatismo porque así se llaman las maestrías en dos maestrías de distintas universidades argentinas pero yo y les digo a los estudiantes pertenezco al campo del comparatismo porque desde muy joven leí en francés en inglés en español mi primera tesis cuando planificé una tesis doctoral era conforme al comparatismo francés de esa época tengo tu edad la influencia surrealista en lo real maravilloso que bueno por supuesto Garbanti niega desde el prefacio pero te quiero decir que para mí ha sido la forma natural de leer porque he leído en varias lenguas y porque he leído era para mí aún leyendo no solamente de leer de ver el mundo porque de la literatura he pasado la pintura la arquitectura una pasión por la arquitectura y yo veo el mundo y tengo cada anécdota para contar por ejemplo bueno tengo anécdotas muy interesantes que han pasado en congresos pero con respecto a la pregunta específica de Irene creo que sí y coincido con nuestra autora que está posiblemente en bueno en lo que en América Latina se ha llamado el decolonialismo este es el futuro y que vamos a tener que estudiar mucho siempre les digo a los estudiantes que he dado en distintas universidades enseñado en distintas universidades argentinas pero por ejemplo cuando he ido a Trelew a dar ya sea teoría literaria que al final con la excusa de la teoría literaria lo que hacemos es aproximarnos a corpus que el corpus que me han presentado los estudiantes es un corpus que aún en letra perdón en idioma español pero un corpus que me resultaba más ajeno que un corpus francés a mí que he vivido bueno he vivido parte de mi vida en el extranjero pero la mayor parte acá en Córdoba entonces sí creo que eso es nuestro desafío ¿no? trabajar con si nos interesa yo no voy más allá mi límite es Grecia ¿no es cierto? mi América y en Europa llego a Grecia no no tengo conocimiento ni voy a poder tenerlo me falta erudición y me falta también tiempo para leer una literatura una literatura asiática que no leí en su momento en los años de formación pero creo que sí para leer debemos leer los textos de nuestra América y para eso no estaré fácil necesitamos instrumentos nuevos instrumentos por supuesto que hay hay mucha teoría pero el desafío va a ser enfrentarnos a 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 estos nuevos textos quería recuperar una pequeña una pequeña intromisión quería recuperar en este debate la diferencia que hiciste ahora entre especialidad entre especialista y erudito me parece que tiene que ver con esto que se está planteando sobre lo que vos decías que el especialista que está acercado en una disciplina pero que no va más allá de su disciplina es un punto de vista profundamente nihilista que le impide conectar con el otro con la realidad me parece que ahí se juega mucho de lo que se está planteando sobre el futuro de las ciencias humanísticas hoy en todo caso en sumergirse en esas lenguas en esas lenguas originarias que hoy se ve como un problema como un campo desconocido desde las disciplinas comparadas y que hoy aparece como problema nuevo o sea que no estaba visto en otras décadas mi bien te pidió una lista de eruditos yo te pedía una lista de especialistas para ser picante y si rechazamos ambos desde mi punto de vista rechazaría ambos contesto contesto bueno lo que decía la nueva erudición sería esa enfrentarse con un corpus de lenguas y mi generación nunca tuvo que enfrentarse con eso pero con respecto a la cuestión del comparatismo también nosotros tenemos que tener en cuenta que la idea de literatura universal europea que nosotros manejamos es una idea muy constreñida a tres o cuatro países que son Italia Francia Inglaterra por necesidad por supuesto España y Alemania pero Europa es un continente que en este momento está en una reconstrucción lingüística enorme y en una reconstrucción y restricción lingüística enorme la guerra de los Balcanes separó comunidades separó lenguas separó formas de enseñanza de las distintas lenguas y eso sucede en Europa que siempre deciden en Europa las cosas no 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 que Europa la Europa de los Balcanes en una Europa que en este momento en una Europa todos esos países tienen dispositivos pedagógicos etnicistas y eso sucede a mil kilómetros de donde estoy yo quiero decir no sucede en Mongolia de modo que también tenemos formas de organizar Europa que es una Europa que restringimos enormemente a esos cuatro o cinco países y no tomamos en cuenta las otras las otras formas y lenguas de circulación europea que muchas veces además son formas que transcurren que transcurren por los otros por los otros países que son muy traducidas hay mucha literatura traducida de los Balcanes previa a la guerra de los Balcanes y después y después muy organizada de manera muy distinta porque los países construyeron distintos países y se separaron etnias como dicen ellos muy distintas no lo digo yo y entonces también tenemos que tener en cuenta de que esas reacomodamientos están sucediendo no solo en las Américas sino que están sucediendo en Europa y por supuesto en África pero eso yo no conozco nada pero por ejemplo si conozco el caso de Guinea Ecuatorial que fue una colonia española hasta 1958 o sea hasta anteayer y los guineanos ecuatoriales son escriben y vienen escriben en castellano vienen aquí y se consideran completamente distintos al resto de los inmigrantes porque se consideran españoles tanto es así que uno de los representantes de las fuerzas de derecha de Vox en Barcelona en el Parlamento de Cataluña es un guineano africano negro diríamos nosotros y en muchos encuentros en el Parlamento mismo cuando se acusa de racista Vox él se levanta y le dice a la que está enfrente me lo dice usted a mí y entonces eso destabiliza también las formas de caracterización de las lenguas y los continentes en este momento no es mi campo ni lo va a ser pero yo tengo que estar atenta a eso tengo que estar atenta a esos cruces que no van a ser nunca mis cruces yo no voy y no exijo ni además tengo una en este sentido soy bastante no diría reaccionaria pero tengo una cierta reticencia con respecto por ejemplo al trabajo sobre la literatura de lo que se llama estrictamente lo presente vienen los estudiantes a decir quiero escribir sobre primeras novelas no conmigo salvo que sean las primeras novelas de Thomas Mann por ejemplo pero si no 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 es necesario todavía las podemos leer en un café ya vendrán no es necesario no son tan difíciles se puede hacer de otra manera de modo que en ese sentido yo no soy una persona abierta que se fascina con esto pienso que la universidad tiene que tener un filtro que la dificultad tiene que existir que tiene que haber que cuando uno lee en la universidad tiene la necesidad que a uno le pasen un papel de lija por la cabeza esa es la forma de leer en la universidad y hay otros textos que no es necesario leer así los podemos leer en los cafés esa es mi posición con respecto a la enseñanza de la transmisión pero reconozco que todo lo que nos rodea tiene que ver con esos desafíos que no son los míos pero tengo que tener conciencia de eso sobre todo cuando se pregunta por esto especialidad y erudición transmisión y universidad y después la circulación del gusto que va por lugares que yo algunos ya no los alcanzo por supuesto no tengo ni idea de muchísimas cosas que suceden en este momento en el campo de la creación por ejemplo ¿no? una cosa que se ve pido si alguno quedó con el micrófono libre que lo apague por si acopla una cosa que se ve no, Nora vos perfecto pido pedí esto porque en general sucede decía que en tu libro si tratás este periodo de unos 30 años de la literatura argentina y justamente pasa lo que o se ve al final eso ¿no? como que estos últimos años no hay artículos sobre autores de estos últimos años de fines del 20 y siglo XXI eso también hay que decirlo pero quiero volver sobre el tema de que hay una historia intelectual en tu libro o sea tu libro se lee todo el tiempo uno está todo el tiempo pensando que acá hay una historia intelectual que es uno de los ejes de este libro sí bueno en el sentido estricto de historia intelectual como historia no de las ideas sino historia de cómo los 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 sujetos los sujetos en las instituciones hacen circular las ideas sí probablemente sí yo soy muy consciente de que he enseñado en la universidad y que mi responsabilidad fundamental era la transmisión pero eso hasta cierto punto no está en el libro porque el libro está hecho al lado de lo que yo hacía en la universidad publicado cosas y he escrito manuales y he enseñado todas esas cosas pero eso no está en este libro este libro tiene que ver justamente con lo azaroso que es lo que captó Martín Prieto también y que le pareció que hasta cierto punto tenía cierta unidad que es lo que a mí me asombró porque en cambio yo puedo escribir no sé manual de teoría y en ese sentido estaba orientado a la enseñanza y a la transmisión pero la idea central para mí en el campo en lo que están ustedes preguntando sobre todo en la enseñanza en la cuestión de la erudición y de la especialidad tiene que ver fundamentalmente con la transmisión universitaria y fuera de la universidad ¿no? como circulan los discursos y todo eso y también con otra cosa que tenemos que tener en cuenta que es que ahora hay muchísimas más revistas especializadas de todo tipo con sus dobles ciegos sus papers y todo eso pero cuando uno recorre yo por vicio lo hago siempre cuando uno recorre la bibliografía de un autor de los autores que uno puede llegar a seguir mucho tiempo doy un ejemplo que no tiene que ver con la literatura a Carlo Ginzburg cuando uno va a recorrer el sistema de bibliografía de Carlo Ginzburg los nombres que aparecen en el inicio nomástico aparecen libros no aparecen papers en los grandes los grandes autores nacionales argentinos o no nacionales es muy raro que pongan papers como citas de autorización es el libro es el contexto de un ensayo de un trabajo de algo que circuló de otra manera no un paper por más dobles ciegos que tenga y lo lamento mucho por los jóvenes porque tienen que pasar por eso yo por suerte no tuve que pasar por eso creo que la mitad de las cosas no las hubiera no las hubiera pasado con un doble ciego eso yo creo que hace que la crítica de la literatura dentro de la propia institución académica se convierta en algo que justamente tiene que ver con la imposibilidad de leer todo eso no tiene es un eco que tiene que ver con la necesidad de estar en ese lugar con la carrera académica mientras que las generaciones anteriores no estuvimos constreñidas y lo lamento mucho por ustedes por este por esta forma de control que a mí me parece que en general no tiene una función estimulante pero a lo mejor mi posición es demasiado demasiado reaccionaria en ese sentido Jimena muy polémica tu última reflexión me parece que abre al debate invito a los presentes si quieren hacer algún comentario alguna pregunta yo tengo tantas que no quiero monopolizarla no te vi esa sonrisa dije Jimena porque no te espanto porque es muy apasionada muy apasionada Nora pero es cierto que digamos que la misma institución invita a todo este tipo de mecanismo que se refrenda y se autoconvalida y a veces queda en la vacuidad pero tiene que ver me parece con un montón me parece que ya es a nivel mundial como la institución universitaria funciona no es así y lo lamento porque porque sé lo que sé que no 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 tiene que ver con la circulación del pensamiento de ninguna manera en absoluto yo quería decir una cosita sola que me encantó del libro que es este hilo pasional que va ilvanando todas las lecturas que tiene que ver con afinidades amistades pasiones y eso creo que se respira en todas las reseñas los textos de mayor o menor digamos profundidad porque también eso es desparejo en ese sentido que algunas son aproximaciones más ligadas a la coyuntura con el formato reseña y otros son artículos de largo aliento pero que todos están atravesados por esa por esa beta pasional que diría de estar implicados realmente con la lectura con el autor y el sujeto implicado que es lo que acá subrayaba Irene esa beta también autobiográfica que que se respira que vos sin querer digamos hay como una modestia tuya que no querés digamos reconocerte como erudita pero que tampoco quiere asomar en los textos pero sin embargo se filtra y que lo hace también muy muy vivo muy palpable muy latente muy muy honesto eso me encantó y bueno hay un montón de cuestiones en esta en este universo digamos pasional de amistades celos pasiones digamos amores que que da para un montón de charlas que se yo a mí me encantó digamos el que le dedicás a Pizarnik por ejemplo o sea esta necesidad del crítico que hasta dónde puede asegurar que es que es el que puede dar la voz autorizante esos son los últimos cuadernos y estar y estar también como interrogándose si si no fue un error tuyo de lectura de haberlo fotocopiado quien puso digamos este fue el último cuaderno y en realidad fue el último cuaderno o sea ir a certificar que fueron digamos como tal esas esos materiales que luego fueron a Princeton me parece que en todos está esto y hay un montón de cuestiones digamos que que da para charlarlos en profundidad en cada uno de los artículos porque remite a distintos como universos pasionales también digamos Saer Pizarnik Dobri creo que es un autor presente digamos de los más jóvenes que vos lees que también está al diario de poesía digamos ahí el universo de la poesía de los 90 no sé si alguien quiere decir algo si acá hay como muchas muchas acotaciones en el chat que no están hablando no están levantando la mano ni haciendo preguntas pero no sé si vos las ves Nora porque la mayoría son felicitaciones está Isabel Strata que aprecia el rigor de las observaciones de Nora no solo en sus libros sino en estas reflexiones también hay intervenciones además de las que hizo de Miguel Dalmaroni no sé si estoy habilitada a leerlas porque esto también queda pero me imagino nos decía está todo todo público dice suscribo a la última crítica al sistema de papers retracción de financiaciones y promoción de los bostezos bueno Maximiliano Linares también importantísimo que alguien como Nora deje estas consideraciones sobre la papirología Adriana Amante totalmente de acuerdo con las reflexiones de Nora también intervino Sabrina Avendaño está todo en el chat aquí a la derecha y por otro lado también en YouTube siguen muchos comentarios que seguramente después vas a poder leerlos en el link cuando veas el YouTube como decía con respecto a esto con respecto a esta a esta cuestión que sé que es importante por los más por mis colegas más jóvenes doctorandos que ahora trabajan y que viven acá hubo un problema ¿no? se cortó a ver se le desconectó sí mientras tanto mientras se conecta ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿de ahí? yo quiero denunciar a los cienciómetras y sociómetras que cortaron la conexión de Nora porque empezó a despotricar contra los ignorantes que creen que la filosofía la teología y la retórica no tienen nada para decir para mejorar el mundo lo cual está desmentido porque escribimos hace 30 siglos perdón por el exabrupto te vamos a cortar ahora vos Miguel claro ahora me cortó a mí ahora es así a ver yo me fui no sé por qué y volví a entrar sin problema bueno a ver alguna pregunta si quieren escribirla en el chat o yo no veo en la pantalla todos los que están veo en este momento veo en Ivonne Bordelvás es decir a Selena Manzoni a Sabrina a Inés a Jimena a Miguel pero no puedo verlos a todos así que me gustaría que si quieren intervenir que anoten en el chat bueno mientras tanto nadie anota nada ni tampoco tenemos pero como dijo Jimena que realmente es así cada artículo es para 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 hablar bastante y se nota para desmenuzar como decía Jimena de esa pasión crítica y acá por suerte me ayudaron con el tema de la de contestarle esa no erudición que ella con la que ella se define Jimena Graciela porque nos sorprendió a todos ese libro los textos de psicoanálisis por ejemplo sería bueno que hable acá hay una uno de los textos de psicoanálisis donde habla de las dos orillas de lo que de seguida y vuelta que significó el psicoanálisis que llega a la Argentina con primeras traducciones de los españoles en la década del 20 luego el tema del exilio que hace que que se desarrolle aquí el el psicoanálisis y no en la España de Franco y que pasa ahora a una hora o no y con el psicoanálisis en España eso sería un tema lindo si la recuperamos no sé si la vamos a recuperar aquí en el meet si sería un lindo un lindo tema para cerrar Isabel quiere decir algo Isabel te escuchamos estás muteada Isabel estás silenciada si lo logro no mientras esperamos que regrese la estrella del lugar me parece que así como fue polémica la intervención y brillante al final sobre los papers hubo otra más antes que a mí me pareció muy interesante que es el papel de la teoría en la crítica literaria cuando Laura dice que prefiere que empezar a interrogar el texto y que el texto traiga sus necesidades de teoría y no partir de la teoría para bajar al texto porque incluso tengo la sensación de que muchos programas que damos en la universidad o que hemos dado yo ya estoy un poco de afuera bastante afuera a veces se hacen desde desde un autor un filósofo una teoría crítica y después los textos se acomodan a lo que encaje bien en esa teoría y produzca y el ángulo que que dijo Laura me parece que parece bastante simple pero no es simple y que también debe ser reivindicado para esta polémica eso es gracias Isabel no sé si Jimena te pudiste comunicar tal vez por Whatsapp o algo bueno ah sí 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 bueno bueno de todas maneras ya estamos en el horario de ir cerrando así que la invitaremos al próximo encuentro nuestro próximo simposio va a ser el 14 lunes 14 de junio y vamos a tener a Dardo Estabino como invitado así que bueno volveremos a invitar a Nora a ver si podemos continuar el debate me parece que hay un mensaje de Gustavo Martínez y de Martín Prieto nosotros queremos agradecerle a Gustavo Martínez y a Martín Prieto porque primero por haber hecho efectivo realidad el libro digamos de ser una fantasía de ser un sueño de ser un proyecto que tengamos este conjunto de intervenciones de Nora reunidos en torno a un libro es muy importante me parece que Eduner tuvo un papel interesante un papel fuerte digamos protagónico en esto que estamos hablando de nuevos protagonismos de la universidad me parece que es preciso reivindicarlo en ese sentido y además como trabajaron la prensa digamos nos alcanzaron los ejemplares así que agradecerles a ellos y bueno agradecerles a todos los que se sumaron a esta charla a este encuentro y bueno nos encontramos en el próximo en el próximo simposio el lunes 14 de junio Irene querés cerrar me parece que estaba cerrando súper hermoso así que muchas gracias por la invitación te invito a cerrar a vos porque lamentablemente yo pensaba que en este minuto que seguías hablando tal vez teníamos la suerte de que se conectaban ahora aunque sea para saludarlas así que ¿por qué no repetís por favor lo del próximo encuentro y de mi parte muchas gracias a todos para mí fue un placer un honor presentarla a Nora yo la leo desde siempre y por supuesto como todos los que trabajamos autobiografía y como dije al principio 1991 el espacio autobiográfico es de lectura obligatoria así que fue una fiesta esta lectura y también esta presentación estar con todos ustedes muchas gracias bueno gracias a todos gracias a todos y bueno nos encontramos el lunes 14 de junio Jimena si no es bueno no tenemos a Nora pero tenemos a no es no se va no bueno este quiero recordarle que soy el director del instituto y como tal me parece que quiero me siento muy feliz por haber aunque parcialmente episodicamente pude seguir este encuentro me pareció buenísimo muy inteligente con mucha gracias en fin se cumplen una de las funciones que nosotros queremos darle cabida en el instituto y con gran éxito y con gran éxito la palabra éxito es un poco deleznable con gran placer porque ocurran estas cosas y bien este digamos yo estuve escuchando un poco fragmentariamente porque este sistema me traiciona muchísimo voy y vengo y tengo que prender la computadora de nuevo etc pero me surgen una cantidad de cuestiones que quedan como flotando a raíz de la conversación de los temas que han surgido temas que son fundamentales por ejemplo pienso en uno de ellos lo que ocurre en la universidad por ejemplo es hacia adentro tiene una vida interna y nosotros debatimos dentro de ese ámbito cerrado debatimos permanentemente o aprendemos no aprendemos del todo en fin hay una existencia lo mágico del asunto es que eso de alguna manera sale al exterior no 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 por el criterio de extensión sale al exterior y modifica pensamiento de pronto uno se encuentra con que mucha gente mucha gente inesperadamente se expresa sobre ciertos temas literarios como habiendo aprendido algo que ocurrió dentro de la universidad es una cosa digamos que en las escuelas más de orden científico se comprende perfectamente lo que ocurre en ciencias exactas no tiene una extensión afuera pero la manera de considerar los productos de la ciencia se divulgan no esa es más o menos reproduce algo de lo que ocurría también en los monasterios medievales los monjes se rompían la cabeza para discernir ciertas escatologías muy y bueno y eso trascendía ¿en qué trascendía? en algo que es muy importante para todo lo que se conversó hoy aquí trascendía en el modo de ver se ve de manera diferente entonces lo que llamamos por ejemplo la crítica literaria el objetivo de la crítica literaria es ver de otra manera pero para ver hay que prepararse no se ve de la misma manera en el digamos en el nivel elemental de la visión que en un nivel superior se ve de otro modo entonces la 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 crítica es la posibilidad de ver más y más lejos en lo que cualquiera ve de poco y de más cerca eso por un lado eso nos lleva también a otro tema que se conversó aquí acerca de teoría y crítica claro que en la discusión se especifica se especializa y se habla de teoría y de aplicación y eso nos conduce a una zona digamos a un cierre a un bloqueo ¿no? pero yo pienso me animo a decir que eso que llamamos teoría no es más que el modo de alimentar maneras de ver se ve diferente después de haber navegado por la por la crítica y eso finalmente bueno estoy haciendo una reflexión un poco descocida pero eso eso finalmente termina por no justificar por explicarse ese concepto tan fugitivo de comparatismo el comparatismo surge de la posibilidad de ver otras cosas que no están en lo inmediato y de relacionarlas vincularlas en el orden de lo que implican en el orden de lo que significan ¿no? todo esto digamos cuando uno no leí el libro de Nora pero por su manera de expresarse que realmente me gustó muchísimo me la sentí muy cercana muy pariente es que por la manera de resolverlo y de de emitirlo expedirlo al exterior ¿no? genera un efecto digamos de una comprensión mayor que se incorpora también al orden de los saberes de los demás de los que se acercan a todo eso ¿no? acá creo que hay una cantidad de cosas que nos digamos alejarean un poco del sofocamiento que producen todas estas distinciones tan específicas y todas estas especializaciones de las que también el tema también surgió acá en esta conversación ¿no? ¿qué sería y me permito también pensar sobre esto? ¿qué sería esa especialización? y sería una radicación sería una insistencia sería una la posibilidad de encontrar más instrumentos para ampliar esa manera de ver ¿no? pero tendría un carácter de en sí es como como el como el el plomero que trata de manejar mejor este la el aparato el agua que sale de la canilla ¿no? él trata de pensar en eso y de repente bueno finalmente le sale ¿no? la especialización es un poco eso es una radicación es una insistencia es un intento de penetración en el sentido de un ideal de perfeccionamiento pero del instrumento esa es la especialización y la erudición no sería más que un exceso de saber es eso la erudición claro que tiene mala prensa porque el que está el que cree que posee ese exceso de saber y lo exhibe de una manera digamos socialmente altanera autoritaria o de posesión de de una de un término rápido porque se se ha perdido la conexión digamos eso aparece como repudiable y el sistema ya me corta la palabra y lo hace con la absoluta pertinencia porque ya estoy diciendo cualquier cosa chau muchas gracias para que seas tan intermitente no es igual estamos acostumbrados porque entras y salís al MIT con tu conexión tan intermitente inestable así que te podíamos seguir escuchando sin problema tampoco para que te fueras así de todas formas la intervención de no es da pie a que si alguien se quedó con ganas de decir algo de los presentes de hacer alguna pregunta Nora estaba intentando entrar lo que pasa es que pide que la llamemos por whatsapp pero no se puede por lo menos yo no sé cómo se hace para llamar por whatsapp y entrar directamente al MIT con el whatsapp así que si 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 guille no no la llamó es porque no no tiene que entrar ella me parece que claro me parece que hay que mandar por whatsapp el link del MIT mandarle el link al verá de todas maneras se abrieron un montón de 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 cuestiones que me parece que es es rico interesante precioso que suceda y que nos nos quedemos con ganas para seguir charlando en los próximos encuentros además fue en hora y ya estábamos cerrando invitando al próximo simposio si alguien quiere decir algo más bueno no hay ninguna no hay ninguna intervención final yo los invitaría a que nos volvamos a encontrar el segundo lunes de junio y retomamos estas estas cuestiones si damos por cerrado acá el encuentro te parece Irene y bueno muchas gracias a todos y gracias Noe que entra y sale que después se queda mirando el encuentro por youtube tampoco tampoco es muy es muy pillo de tu parte Noe bueno más saludos de compañeros del instituto que van dejando los mensajes por youtube y gracias Irene por sumarte muchas muchas gracias a este encuentro entre casa también gracias por la invitación y será cuestión de seguir conversando con con Nora todo el mundo quedó con muchas ganas y incluso escribió también gente como todos ustedes sabrán que hoy tenía clases que lo van a ver después por youtube así que se va a seguir viendo y se va a leer el libro muchísimo me imagino sí un libro es una invitación a la lectura y al diálogo que continúa en distintos canales en distintos en distintos espacios cuando es auténtico verdadero se abren se abren preguntas así que bueno muchísimas gracias a todos y nos estamos nos seguimos viendo gracias chau chau